¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy, después de la exploración del laboratorio este venenoso, en el último capítulo que lo pueden ver en el canal de ARP, pues el día de hoy nos vamos a dedicar a mejorar las armaduras de Katarina y de paso recoger algunos otros recursos. Entonces, ¿cómo están amigo ARP, amigo Prima Chencha? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Dónde andas mi querido Blackinator? Voy, voy. Veo que te estás tomando un poquito de gaseosita. Algo. Ah, mira. ¡Ah, Chencha! Si estás en la casa, ¿podrías traerme, por favor, pelusa de garrapata para hacer flechitas? No quiero, no soy tu mandadera. ¡Por favor! Pues yo tengo vello de mi entrepierna, no sé si les llegué a interesar. ¡Llevaré diez! Amigo ARP, tú dices que lo que necesitamos es una piel de qué? Mira, reviriz. ¿Pierry? ¿De berri? ¿Pierry? Para poder hacer las armaduras de Katarina. Gracias, amigo. Para poder hacer las de Katarina, sí. Sí. Gracias. ¡Guau! ¡Qué agradable sujeto! Creo que tendríamos que ir hacia la casa del árbol. O sea, el árbol que está allá por el pantano. Arne, ¿has unas flechitas? ¿Cuántas flechas tienes? Vamos, perrito. Apenas las voy a elaborar para ver cuántas nos salen. Yo tengo ocho. De hecho, si ven garrapatas en el camino, no les digan que no a matarlas. Ah, ok. Pues mira, acá hay una. ¿Te recojo la pelusa? Recoge mi pelusa, por favor. Uy, aquí hay uno verde. Un insecto verde a la que vamos. Ah, esos nos sirven. Suena la musiquita de que ya nos dio. ¿Le damos? Aprovechen que está ahí como bugueado. No está bugueado, está abajo. ¿Cómo le salió la vida? Uy, está horrible. ¡Mátelo, mátelo! Tiene mucha vida. ¡Muere, maldito! Y si no podremos... ¡Mátelo! ...irnos a lo salvaje. ¡Maldito! Está intentando dispararnos. ¡Ah, te acercaste! ¿Te tiraste? ¡Ar, cuidado! Voy a ayudarte. Ya tiene la mitad de la vida. ¡Ar, sácalo de allá que no lo puede disparar! ¡Ah! Es que solamente es peligroso de lejos. No dejen que se alejen. Es como la Catarina. ¡Ahí está! ¡Se va a morir! ¡Muere! Necesitamos para el horno nuevo. ¡Muere! ¡Se está alargando! ¡No me dejes volar! ¡No! ¡Una hoja! ¡Se está alargando! ¡No puedo! ¡Ya le pegué la flecha! ¡Ya le pegué el flechazo! Creo que recogí las cosas. Ven, un ar... ¡Ay, cuidado, las garrapatas! No, está bien. Guárdalas, guárdalas. Por eso, por eso. Hay que matarlas. Ven, Art, te doy las partes esas que dices. Tú eres el que está encargado. ¡No, guárdalas, amigo! ¡Guárdalas! Nos sirven para el horno, literalmente. Pero ya no tengo más espacio. Me tocó guardarla en mis partes nobles. Bien pensado, Woody. Pásamelo. ¿No tienes problema por eso? Oigan, estas bellotas están tapando una cueva. Art, dame flechitas que me quedo en cuenta. ¿Una hueva? Una cueva, pero no sé qué tan grande sea. Por ahí se escucha algo grande. ¿Será que es la cueva de una araña? Tengamos cuidado. Si no, mejor nos vamos. ¿Veis? Que no nos pase lo de la última vez. Pues sí, es una cueva bastante grande. Pareciera como un hormiguero, ¿eh? Sí, yo también. Miren, hay algo allá. Ciencia. Pero esperen, cuidado, cuidado. ¡Laboratorio! Cuidado. ¡Miren una! ¡Sí! ¡Ciencia! ¡Guau! ¡Miren, chocolatitas! Me dan porque la última vez no me dieron. Lástima, eran dos nomás, amigos. Martillo nivel 2. O sea, aquí en verdad la cueva sigue. La cueva sigue. Hay más. ¡Miren lo que hay allá al fondo! ¡Esperen! ¿Sí se dan cuenta? ¡Chimeluz! Se necesita martillo nivel 2, ¿no? ¡Miren! ¡Cuarcita! ¡Y cuarcita! ¡Miren lo que hay! ¡Esperen! Encho agarra cuarcita para que te recupere. Esto está tremendo. Se va agarrando cuarcita. ¿Miren? ¿La cuarcita que reparaba? Descubriendo. La lanza. Oigan, pero miren, para que se acuerden, esto es una mina de cuarcita. O sea, literal, acá podemos encontrar toda la cuarcita que queramos. Está muy oscuro este pedo. Chincho, ¿nos puedes iluminar con tu sabiduría? Cuidado, suena algo. Esto nunca habíamos entrado acá, amigos. ¡Oh, pero hay algo! ¡No! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Eso no es peligroso! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Me está pegando a mí! ¡Me está pegando a mí! ¡Es una larva! ¡Mátenla, mátenla! ¡La podemos matar! ¡Sí! ¡Esta es de las que salen de la tierra! ¡Sí! ¡Otra, otra! ¡Uy, pero eso no me está acá a mí! ¡Esa maldita perra! ¡Uy, pero somos unos cracks! ¡Ya las podemos matar fácil! Es que están a nivel 1. Recojan la porquería. Esperen, si es una cueva de larvas... ¡Oh, voy a morir! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡No, no! Devolvámonos porque puedo morir. No, no, no. Yo sé que no me van a levantar. Pero, chencho, traga, traga. Si tra... ¡No! Chencho, si tragas de las... De las... ¡No! Algas. Algas, te recuperan un poquito de vida. ¡No! Oye, entonces te voy a dar, mira, te voy a dar mi chocolatina para que veas que soy buen amigo. Mira, ahí está, trágatela. Es que no somos amigos, somos primos. ¡Miren! ¡Una salida! ¿Exterior? ¡Otra larva! ¡La última! Acuérdense de protegerse. ¡Maldita larva! ¡Qué perra! Yo le meto el dedito negrito. ¡Ja, ja, ja! Ok. Listo, amigos. Salimos. ¡Otra! ¡Protéjanse, protéjanse! ¡Maldita, pero es que me tienen... No se desolvide. Me tienen la onda. Bien. ¿La onda? Sí. No. Esa prima está un poco violenta. Primero nos quita la luz. La maldita. Sí. ¡Pitch! Ja, 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 ja. Y si siguen así de... Quizá que tenemos ojos de musulados. De jodidos. Y si siguen así de jodidos, les voy a quitar los servicios. No, ni siquiera. Maldita puerca. ¡Sensuale! ¿Qué voy a hacer? ¡Sensuale! ¡Sensuale! Servicio sensuale. Oye, acabo de descubrir un dispositivo. Dispositivo. Yo lo necesito, yo lo necesito un supositorio. ¿Un supositorio qué? Ja, ja, ja. No, prima. Un dispositivo. Ja, ja, ja. Yo necesito un supositorio. A ver. ¡Ahí va! ¡What! Acá. ¡Qué genial! ¿Y ahora cómo es que la rompemos o la estallamos? Listo. ¡Wow! Uy, pero cuidado porque escucho... Mira, tu flecha, tu flecha. Sí, hay algo por acá. A ver, voy a traer otra. Ahí va. ¿Listo, amigo? Aquí yo tengo una. ¿Llevas, Ivana? Voy. Uy, está bien, es muy alto. A ver. ¡Uh! Mira, cómo cayó. ¿Explotó? Yo voy a bajar dos. Se abrió raro. Voy, 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 voy. Es que hay tres bombarderos pegados. ¿Teniendo sexa? ¡Ah! Ya los vi, 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 arfíbris. Híjole, pero no están llamando... A ver, voy a tratar de... Si bajo al piso, vienen. Pues tengo yo acá mi espadita lista. ¿Te ayudo? ¡Uy! ¡Sí! Cuidado, eh, que vienen todos. Sí, sí, sí. Está atacando. ¡Ojo, ojo! Que lanzó, lanzó las... ¡Cuidado! Acuérdense de no alejarse mucho. ¿Por qué? Uy, es que se me acaba la estamina. Ah, acuérdense de dos. Y ya. ¡Bien, bien, bien! Cuidado. ¡Uy! Tengo el 50% de vida. ¡Ahí está! ¡Hay una, hay una que ya está! ¡Este ya casi cae! ¡Se muere! ¡Este ya casi cae! ¡Ah! ¡Esta que está, que está que muere! ¡Esta que muere! Lo bueno es que tengo la espadita y esa espadita me... ¡Dispárenle, dispárenle! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Pero quítate, negro! ¡Dispárenle! ¡Eso! ¡No dejen que... ¡Que le hace porquería! ¡Ahí está! ¡Te picamos! ¡Muere, morirás! ¡Ja, ja, 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 ja! Parte de bombardero y glándula hiriente. ¡Maldita, qué hace que está fastidiosa! Para el horno. ¿Qué, qué, 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 qué tuviste? Puedo... ¿Puedes agarrar armas más fuertes? ¿Golpear más fuerte? Sí. ¿Orinar más alto? Puedo orinar desde más lejos. Ah, eso es un gran logro. Yo creo que sí, amigo. Y también hacer una taza del baño. Necesito que hagamos una taza, un inodoro. Que tenga chorrito, que te limpie el ano. Pero sí puedes hacer ahí donde están los ajolotes. Es como... Es como pláncton para ellos. ¿Es abono para ellos? Más o menos, yo creo, ¿no? Listo, perfecto. Nos falta dos de... Nos falta uno de carbón nomás y ya completamos este horno. Ese carbón nunca lo he visto. Yo creo que sí tiene que ser algún ingrediente muy especial. Mira, la pluma de cuervo, sí hay que conseguirla con el cuervo. Porque dice... Un fragmento de la pluma negra de un cuervo. Un mal abuelo del mensajero de la muerte que sobrevuela. ¿Pero cómo le dispararemos y se le caen las plumas? Pues yo creo que la misión es intentar dispararle. O a vernos pasar por unos pajarillos que nos alimente. Decirle caca, caca. No, porque si le dices caca, caca... ¿Qué tal que quedas sepultado, amigo? Y caca, y caca, y quedas ahí. Murió la prima por un meteorito de cagada. Ya sé dónde conseguir el maldito trozo de carbón. ¿Dónde? A ver, ¿se acuerdan que pasando el lago... Pasando el lago había una parrilla? Pasando el lago... ¿Sí? Pues ahí debe estar. ¿En serio? Pues vamos de una vez. ¿Dónde está la parrilla? A ver, ¿dónde es que está? Allá. Mírenla, la parrilla. La parrilla la tenemos cerquitita de aquí. Mírenla, la tenemos aquí al frente. Allá debe estar el trozo de carbón. Vamos, de una vez. Vamos, perretes. Y nos dejan agarrar dos. Hay que estudiar uno. ¿Qué tal que podemos ser una catapulta de fuego? Oh, sería genial. O que podamos colocarle a nuestras almas... ¿Nuestras almas? A nuestras almas. Algo, algo de... ¿O un dildo artiente? Con la punta quemada. Qué asco. No, no, no. No creo que tengamos que subir. Solo tenemos que hacer... ¡Ay, me asusta esa puta! ¡Ay, viene detrás tuyo! ¡Corre, perra, corre! Pues yo creo que... Protéjense y vamos a matar a esa madre. Porque aparte querían, ¿no? Al igual me sirve. Sí, me sirve. ¡Chanchos, ya te mató! No, me atortoló. ¡Cuidado! Y tú vas por... Pero espera, primero miremos si de verdad está el carbón ahí. ¿Ven algo brillante? Algo que brille. ¡Lo veo! ¡Carbón! ¡Miren! Pues ten cuidado. Ven, recógelo, porque necesito un martillo. ¿El de nivel 2? ¿De qué nivel? Uy, no, no tenemos de nivel 2, amigo. ¿No? Ah, no, de nivel 2 no lo tenemos. ¡Oh, maldita sea! Para eso necesitamos sacrificar un negro. Martillo nivel 2, míralo. Para el martillo nivel 2 necesitamos matar esos pedorros. ¿En serio? Pues entonces matémoslos. Bueno, creo, no sé. Chencho creo que ya había visto. O pedorro, ¿no? Martillo de insectos, ¿sí? Nivel 2. El nivel 2. Sí. Necesito 4 de Chincha Pestosa y... ¿No las trajiste? Te dijimos. Te di 3. Por eso, pero son 4. Y yo te dije que trajeras... Y yo te dije que allá habían 3. Pero les dije que... Pero les dije que sí. ¿Qué más traía? Y yo le dije... ¿Qué? No, yo les dije... ¿Qué más llevas? Me callé si te dijo, te lo prometo. ¿Y es lo único que te falta? Una parte de Chincha Pestosa. Esperen, esperen a ver si de pronto está en mi otra maleta. ¿Y si no te mato para que vayas rápido? Parte de Chinche. No. ¿Es lo único que te falta? Una Chincha Pestosa y 4 piel de mora, dice acá. Ven. ¿Y solo me han dado una piel de mora? No, Chencho, no me mates. ¡No! Voy por ellas. Maldito, te odio. No lo reivas, Ar. No lo reivas. Maldito perro. Maldito. En el cofre de arriba de los insectos hay. Listo, amigos. Va para. Va para ahí. ¡Uh! Excelente. Por tu madre no pierdas el martillo. Mira, martillo insectos. Vamos, ahora sí. Vamos. Y si no te mato yo ya agarro la... O sea, aquí con este ya podemos romper las pastas. Todo. Ese es tu aire más valioso. No te vayas a morir nunca. No, yo se los voy a entregar a alguno de ustedes. Las pastas. ¿Cuáles pastas, Fidel? Recogemos todo, ¿no? Ah, pero... Alguno de ustedes tiene que recogerlo porque ya no tengo más espacios. Ágale, ágale, ágale. Rápido, apúrele. Ya. Recojan ese. Y este es otro. Y uno de espacio nomás. Ágale, apúrele. No me sale la opción de... Ya. Listo. Ahí están. ¡Vamos, perros! ¿Y qué? ¿Uno lo pone en el horno y el otro lo estudiamos o qué? Yo creo que sí. Hay que estudiar uno y el otro en el horno porque quién sabe... ¡No! ¡Corran, corran mi martillo! Adiós. Ajá, maldita. Quiero ver. ¿Vista? A ver, lo quiero ver también. A ver, a ver. Te demoraste. Prende esa miércoles. Ok. ¿Ahora qué? ¿Qué podemos hacer ahí? Pincho está usándolo. Se puede prender. Con la de cocinado. Uy, miren, miren, miren. Fidel, mira tú. Prué, dale, Fidel, dale. A ver. Elaborar. Ya que podemos meter mucha comida ahí. ¿Recetas? ¿Recetas? Imagínate, ahí puede ir la Oreo. ¿No me quieres hacer unas galletas Oreo? Dice. Pero dice recetas memorizadas. O sea que podemos... Memorizar. O sea, con Fidel ya valió maicena. Metemos diferentes ingredientes y se van formando diferentes recetas. ¿Sirve para cocinar? ¿Qué porquería? Pues eso es lo que dice. ¿Ya pensabas para qué? Pensé que era para fundir, no sé, minerales. Armas, sí. La cuarcita, alguna cosa, ¿no? Ok. Bueno, ahora sí. ¿Qué pasó? Chincho. ¿Qué? ¿Me fui para abajo? Sí, se hundió. ¿Salí del mapa? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Chincho. Voy a salirme, voy a salirme. Voy a salirme del juego porque... Sí, me fui para abajo del mapa. Salí del mapa. Salí del juego. Fue muy chistoso cuando yo vi a Chinchoa hundirse por allá. Algo parecido, amigos. Estoy hablando desde el más allá. Estoy desde el más allá. Los veo en el inframundo. Nada, amigo. Con Ares. Vamos avanzando, vamos progresando. Eso está chido. Vamos progresando. Vamos después por esas abejas y esas arañas. Entonces nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Bye, bye. Bye. Oh, Ares. Ares, violame, Ares. Ares.